Estás viendo 46º Festival Internacional de la Canocidón de Viña del Mar. Muy bien amigos y ya estamos de vuelta desde la Quinta Vergara para vivir un momento estelar. Nuestros primeros invitados son un verdadero orgullo para Chile. ¡Ganadores de grandes premios como los Grammys y los MTV! Esta noche nos harán disfrutar con canciones como Tejedores de Ilusión, El Duelo, Sálvate Llámame o Amate y Sálvate. Están cumpliendo 15 años hoy, hay que cantarles el cumpleaños con ustedes de Chile para el planeta. ¡La Ley! 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 ! ¡Muy buenas noches, Chile! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 Muchas gracias, querido país, por este recibimiento tan caluroso. Estamos celebrando 15 años, 15 años que hemos llevado con mucha fuerza. Y esta es nuestra sexta oportunidad aquí en la Quinta Vergara, realmente es un agrado. Siempre nos pone un poquito nerviosos estar acá, pero realmente ya lo que está pasando en este momento, arriba de este escenario, es solamente una sensación de agrado. El que no se sienta de alguna forma identificado con la próxima canción que vamos a interpretar, pues yo diría simplemente que es mentira. Mentira, mi vida. Lo que se da, no se mira, mentira confundida, porque el que da dolor en mi piel, mentira prohibida. Que vida que me da una mentira, mi vida, no quiero más mentir. Que amor, solo te encontré. Mentira, mi vida. Mentira, mi vida. Mentira, mi vida. Democr 찾아volvera. Kino no sé. Empresar. Yo tudo te encontré. Sería en mi vida. Mi vida es una mentira, mi vida. Me cabeza no daranno, me va a decir. Mi corazón nunca dejó tu corazón Mentira servida, mi pan de cada día Mentira atrevida, el héroe de mi corazón Es una amarga saliva, sabor a culpa y agonía Mentira, mi vida, no quiero más mentir Convierte amor, solamente lo encontré Mi corazón nunca dejó tu corazón Mi corazón nunca dejó tu corazón Y siempre busco la verdad Mi corazón nunca dejó tu corazón Mi corazón late por ti Dentro de mí Y siempre busco la verdad Mi corazón nunca dejó tu corazón Mi corazón mi corazón Mi corazón late por ti Dentro de mí Busco siempre la verdad Nunca dejó tu corazón Nunca dejó tu corazón Muchas gracias Esta es una de las nuevas canciones que hemos hecho Y es una canción que en parte Tiene que ver con el título de este disco Muchas gracias Esta es una de las nuevas canciones que hemos hecho Y es una de las nuevas canciones que hemos hecho Y es una de las canciones que hemos hecho y la que nos han hecho Y es una de las canciones que hemos hecho Para irme a ti, me llamo despacio, despacio Y trasme de un mundo con su traducido Y una vista de pasión Beso sin razón, beso sin amor Necesito un puente para atravesar ¿A dónde está tu corazón? Los secretos que escondiste Quiero encontrar una razón Para aliviar esta pasión Voy a intentar encontrarme Hablar con esta historia Y te reclamar con tu corazón Para embarcar este dolor Te siento en tus sombras Mis ojos sonidos desbordan de amargura Muy lejos de la verdad Este sin razón Jesús sin amor Necesito un puente para atravesar ¿A dónde está tu corazón? Yo lo sé, creas que escondiste Quiero encontrar una razón Para aliviar esta pasión Voy a intentar volver a hablar Con esta historia y retratar Lo que pasó Para enmarcar este dolor Renunciar a mis penas Olvidar Insistiría Las palabras que Silencio se llevó Esmería demi ¡Muy! Muy lejos de la verdad El sol Viu Voy a intentar Ver a hablar Con esta historia Y retratar Lo que pasó Para enmarcar este dolor Renunciar a mis penas Olvidar Insistiría Hasta la luz El silencio, tu ilusión Histeria, Histeria, Histeria Oh, 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 oh ¡Gracias! Antes de seguir, quiero mandarle un saludo a un gran amigo mío, el señor Humberto Gatica, que ha tenido mucho que ver con el éxito que hemos tenido, y que realmente es un chileno que tiene un éxito tremendo y es reconocido en todo el mundo. Así que es importante que le demos un aplauso muy fuerte y que lo reconozcamos. Este es para ti. Esto se llama Amate y Salvate. ¡Gracias! 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 Quiero mandarle un saludo a mis compañeros de grupo que nos ha acompañado por tanto tiempo el señor Pedro Frucón en guitarra. En batería el señor Mauricio Clavería. Y en esta oportunidad tenemos en el escenario a la ley original el señor en bajo, Luciano Rojas. Y en los teclados, Rodrigo Cotia Voitis. ¡Gracias! 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 más transparentes. Esos que estaban ahí han tomado sus locas maneras. Ellos que estaban así dividiendo sus locas maneras. Se les pide los pies nuestros besos te aburran también. Se les pide los pies nuestros besos te aburran también. Música Viajando S, Viajando Pelados, transparentes Adices lo pesado de estar No solo sientes las ganas de estar Adices lo pesado de tu amor No solo siento un deseo hacia ti Ciertos Ciertos Cuidados transparentes No solo sientes las ganas de estar No solo sientes las ganas de estar No solo sientes las ganas de estar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Algunos disfrazan sus crudas ganas de figurar Corazones ardientes, estrellas calientes por papel Mientras el joven tu imagen en un sushi magazine Estuvo en tu mente, deseó amor Si nunca has buscado, no me respeta con otra vez Si nunca has buscado, vamos a reír y morir Descaten lectores de ese trance que los masturba Mientras me van deuda, la guerra estalló Los rumores de mi amor, eso es un maldita Que se ven de bien, que se existe el desierto que me importa Quiero un abajado, no me respeta con otra vez Si nunca me has criticado, no me has tocado con otra vez Si nunca has buscado, no me respeta con otra vez Si nunca has buscado, no me respeta con otra vez Si nunca me has buscado, no me respeta con otra vez Si nunca has buscado, no me respeta con otra vez Si nunca has buscado, no me respeta con otra vez Si nunca has buscado, no me respeta con otra vez Si nunca has buscado, no me respeta con otra vez Si nunca has buscado, no me respeta con otra vez Si nunca has buscado, no me respeta con otra vez Si nunca has buscado, no me respeta con otra vez Si nunca has buscado, no me respeta con otra vez ¡Gracias! 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 La ley apoderándose de la Quinta Vergara esta noche, iluminándonos a todos. ¡Gracias! 15 años de trayectoria artística, sólidos, grandes, nuestros. La ley se lleva la Quinta Vergara a su casa. ¡Gracias! La ley. El aplauso de la Quinta entera, la ovación de la Quinta Vergara para la ley. Este es un gran reconocimiento de toda la Quinta Vergara, el destino entero, pero un gran grupo con una solidez artística inigualable. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!